Una celebración histórica que se vino en este 2022 para el Valle del General. Este viernes 27 de mayo se conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y se recordó la entrada en vigencia de la Ley 7600 en nuestro país. El Polideportivo de San Isidro del General fue la sede con la participación de autoridades de diferentes organizaciones a nivel nacional y de nuestra zona. Consideramos que en esta ocasión fue importante celebrarlo a nivel regional, reconociendo el trabajo que se hace en la región y los grupos de participación, como el grupo Morfo y bueno aquí estamos, nos parece una fecha digna de celebrar para reconocer los derechos y reafirmar que todas las personas tenemos los mismos derechos y reafirmar la independencia, la dignidad que debe revestir este tipo de actividades. Para nosotros es un gran orgullo poder compartir con todos ustedes y todas las personas que hoy nos visitan, de instituciones, de organizaciones, personas con discapacidad, gente de la sociedad civil del cantón y autoridades de la municipalidad sobre todo, que son los que están en realidad liderando esta actividad en conjunto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para celebrar juntos el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Hoy estamos, el 29 de mayo, que es el día que se celebra, estaríamos celebrando 26 años de la ley 7600 que lo que marcó fue un antes y un después de los derechos de las personas con discapacidad y días y actividades como estos, creo que recuerdan de forma muy bonita y amena esa ley y sobre todo los derechos y la inclusión que es lo que se busca de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Significa para nosotros una fecha muy importante porque es un momento, un espacio en el cual se puede visibilizar a la población en situación de discapacidad y visibilizar también todas aquellas cosas que aún faltan para poder hacer que sea posible que esta ley se cumpla a cabalidad. También, bueno, estoy muy contenta también de estar acá porque es una oportunidad que después de casi más de dos años ya estamos nuevamente devolviendo la presencialidad y sobre todo a las personas en situación de discapacidad que han tenido que verse todavía más recluidas debido a esta pandemia. El ver a todas estas personas con discapacidad que están celebrando, no solamente el Día de la Persona con Discapacidad sino celebrar que Costa Rica ha logrado tener con la ley 7600 y con todas las bases que tenemos en este momento para que las personas puedan tener las mismas accesibilidad, oportunidades, tener derecho al trabajo, tener derecho a recreación, tener derecho a llegar a un centro comercial y poder tener la accesibilidad que antes no se tenía, yo creo que eso es muy gratificante. Estar en el Cantón de Pérez de Ledón yo creo que es sumamente emocionante para mí, un cantón que está lejos de la ciudad de San José pero está dentro de la ciudad de San José. Entonces eso es algo que verdaderamente uno no se imagina. Bueno, tenemos esta actividad, tenemos todas las características que los pacientes necesitan, que las personas necesitan porque somos todos iguales y es bastante motivador para mí desde la presidencia ejecutiva de la Junta Directiva de CONAPDIS estar aquí representando el día de hoy a la población con discapacidad. Los asistentes destacaron la importancia de este tipo de actividades en nuestro cantón y cómo Pérez de Ledón viene avanzando en temas de accesibilidad. Para nosotros la actividad es muy, muy, muy importante. Primero que todo porque es la primera actividad que se hace acá en Pérez de Ledón, ¿verdad? Coordinada por la municipalidad y CONAPDIS, ¿verdad? Estamos aquí varias organizaciones y de verdad para mí o para nosotros como asociación es una alegría muy grande en que la municipalidad y CONAPDIS nos dieran la oportunidad de tener esta actividad. Es una actividad para venir a disfrutar y también, como todos sabemos, ¿verdad? Que se hace la celebración, el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Hoy se celebra, pero realmente es el 29 de mayo. Pérez de Ledón está trabajando fuerte para que cada día sea un cantón con más facilidades para las personas que tienen alguna discapacidad. Lo primero, pues el hecho histórico, ¿verdad? Que una conmemoración del Día Nacional de la Discapacidad lo saquen fuera del área metropolitana, fuera de la GAMI. Yo creo que ese es de reconocer, reconocer por la organización que se ha venido dando en este tema de inclusividad, en el tema de accesibilidad. Y ahí se suman los actores, desde las propias organizaciones, las bases, las 11 organizaciones que tenemos en el cantón en esta línea de discapacidad, sumado al CONAPDIS, sumado a nuestro gobierno local, donde pues esa fuerza, esa organización, pues replica arriba a nivel de la dirección ejecutiva del CONAPDIS, a nivel de la Junta como tal en sí, y pues que hoy nos ceden este privilegio de sacar esta conmemoración, pues, fuera del área metropolitana. Así que, pues, primero ese privilegio, ese hecho histórico. Durante esta celebración, se realizaron varios talleres y actividades recreativas. Entre los asistentes, también estuvieron los encargados del PANI a nivel de regional y el MEP en Pérez Celedón. Definitivamente debemos volcar la mirada, la mirada a nuestros niños y nuestras niñas que vienen de un núcleo de adultos con una discapacidad y que hacen grandes esfuerzos como el que estamos viendo el día de hoy. Que el cantón sea un cantón inclusivo, eso nos llama a la conciencia de nosotros funcionarios de otras instituciones a poner nuestro granito de arena. Una gran oportunidad. En este momento, este evento que se está realizando, genera esa identificación de que estamos generando oportunidades a personas con necesidades educativas especiales y con dificultades. Así es que, creería que lo más importante en este momento son las oportunidades que tienen las personas con alguna situación especial, ser incluidas en toda la sociedad. La actividad del Día Nacional de las Personas con Discapacidad también sirvió para presentar una campaña que busca darle lucidez a los comercios inclusivos. Lograr que el entorno pueda ser más accesible, lograr que los establecimientos comerciales y los diferentes servicios que aquí se dan, cuenten con las condiciones de accesibilidad. Por eso vamos a lanzar esta campaña. Esta se va a pegar en el establecimiento, la más grande, y conforme ellos vayan cumpliendo con las condiciones. Por ejemplo, si tienen esta calcomanía, eso significa que es accesible para las personas en situación de discapacidad física. Si tienen esta otra calcomanía que representa a las personas en situación de discapacidad psicosocial, significa que ahí hay un personal adecuado para atender a estas personas. Igualmente, bueno, acá, si cuentan con esta calcomanía, que es bastante importante, significa también que hay personal capacitado para atender a las personas sordas. Dentro de los invitados estuvieron los dos diputados que tiene Pérez Celedón en el periodo 2022-2026, Ariel Robles y Carlos Felipe García.